Hola a todos y a todas. Estamos en un videochat sobre esclerosis múltiple. El otro día fue el día mundial de la esclerosis múltiple y hoy tenemos un experto, un gran experto, un profesional muy importante sobre ese tema, gran investigador, profesional con una dedicación al tema de la esclerosis múltiple importante, que es el doctor Guillermo Izquierdo. El doctor Guillermo Izquierdo es neurólogo, es sevillano, director de la unidad de gestión clínica del Hospital Macarena de Sevilla y es una de las personas más importantes en el ámbito de la investigación en esclerosis múltiple. Por tanto, es un placer estar hoy con él y poderlo tener en nuestros videochats, con lo cual le agradezco. La gente que nos seguirá por Twitter puede seguirlo con pregunta EM de esclerosis múltiple y por tanto nos puede entregar las preguntas cuando quiera. Entonces, hay muchas preguntas. Hay gente que pregunta sobre investigaciones, sobre avances, hay gente que pregunta cosas concretas, hay gente que pregunta sobre la esperanza del futuro sobre el tema de la esclerosis múltiple, pero probablemente la primera pregunta que viene al caso es ¿qué es la esclerosis múltiple, doctor Izquierdo? Bueno, para los neurólogos es relativamente fácil, pero es quizá un poquito difícil de explicar. Para los no neurólogos, la esclerosis múltiple es una enfermedad que como su nombre indica afecta a diferentes partes del sistema nervioso central. Siempre hay que decir que es del sistema nervioso central, a diferencia de las neuropatías y de otras patologías que no afectan al sistema nervioso central o que no solo afectan al sistema nervioso central. Eso quiere decir que los pacientes pueden tener trastornos motores por afectación de la vía piramidal, sensitivos por afectación de las conexiones sensitivas, de coordinación, es decir, ataxia, de estabilidad, vértigos, trastornos de la vía óptica y por tanto neumitis óptica. En ese contexto es una enfermedad múltiple que puede afectar cualquier parte del sistema nervioso central y por tanto tiene la connotación que viene de la anatomía patológica que es lesiones en todas las partes del cerebro. Hay una pregunta que nos llega, dice ¿cuál es la causa de la esclerosis múltiple? La causa es desconocida, no se sabe la causa de la enfermedad. Sabemos los mecanismos, los mecanismos son fundamentalmente mecanismos inmunológicos, tienen que ver con la protección que tiene nuestro sistema inmune contra las infecciones y que de alguna manera en algún momento se altera y produce una lesión que afecta a la mielina que es el recubrimiento que tiene el sistema nervioso central, imaginando un poquito un cable, pues el plástico que envuelve las fibras, se inflama y se produce lo que llamamos desmielinización. Por eso se llama enfermedad desmielinizante porque afecta a la mielina sobre todo que tiene que ver con la construcción. Pero no solo afecta a la mielina a la larga, afecta también a los axones, por eso también hoy sabemos que no solo es una enfermedad desmielinizante sino neurodegenerativa. Y ese es el contexto digamos que está ahora aplicándose más porque estamos buscando terapias no solo ya para la inflamación que tenemos sino para la neurodegeneración o terapias neuroprotectoras que todavía no tenemos. Es decir, que por tanto hay una parte que es afectación de lo que cubre de la mielina, por una parte, pero también afecta también a otras partes de las neuronas, de los nervios, por tanto eso puede generar problemas degenerativos en ese sentido. Sí, la axón, es decir, la parte interna de los nervios o del sistema nervioso central se afecta porque queda al descubierto, porque la mielina no protege o porque también puede haber lesiones estrictamente axonales, es decir, que se afecta el axón desde el principio por alteraciones inmunológicas. Eso es algo que estamos estudiando que no sabemos todavía muy bien, pero probablemente hayan los dos factores. La repercusión que tiene las lesiones del protector, la mielina y las lesiones que tiene el propio axón en ocasiones junto con la mielina. Perfecto, pues ya sabemos algo más, sabemos qué es, sabemos que no se sabe muy bien cuál es la causa. Hay gente que pregunta si es una enfermedad hereditaria de todas formas. No, no es una enfermedad hereditaria, pero sí es una enfermedad que está genéticamente, hay alteraciones predisponentes genéticas que son las que estamos estudiando y que de alguna manera se puede heredar un riesgo que mayor o menor depende de las familias. En las familias con esclerosis múltiple o en las familias en que hay una esclerosis múltiple, el riesgo de padecer esclerosis múltiple es mayor que en las familias que no hay un paciente con esclerosis múltiple. Pero eso no implica un patrón hereditario, es un aumento porcentual que hace que nosotros hayamos intentado estudiar qué predisponentes genéticos podríamos tener que nos pudiera además servir para conocer el diagnóstico antes, la respuesta al tratamiento o la evolución de la enfermedad. Es decir, no es hereditaria, no hay que tener miedo a la herencia porque alguien tenga una esclerosis múltiple, pero sí hay una predisposición genética que hace que las familias con enfermos de esclerosis múltiple tengan más riesgo de padecer. Por tanto, predisposición, mayor riesgo en familias, pero no es hereditaria. Hay una pregunta sobre qué tipos de variantes de esclerosis múltiple existen, es decir, no todas las esclerosis múltiples son lo mismo, preguntan. ¿Hay diferentes tipos de esclerosis múltiple? ¿Qué le podríamos contestar? Sí, hay, fundamentalmente hay dos tipos de esclerosis múltiple, simplificando mucho las cosas, que son las esclerosis múltiple más típicas que el 90% de los pacientes es la que tiene, que evolucionan por brotes. Un brote es una aparición de algo neurológico, un síntoma neurológico, un síntoma neurológico, que aparecen y generalmente se recuperan en unas semanas. Eso es lo que es el concepto de brote. Ese concepto lo tiene el 90%, sobre todo al inicio de la enfermedad de los pacientes de esclerosis múltiple. Y hay otra forma, que es la que llamamos primariamente progresiva, en la que no existe tal brote. Lo que existe es un paciente que poco a poco va teniendo una afectación del sistema nervioso central en distintas partes, pero de forma progresiva, sin brotes. ¿Qué ocurre? Que cuando se tiene un primer brote, pues ahora no se llama todavía esclerosis múltiple, se llama síndrome neurológico aislado, que sería otra forma. Algunos lo llaman CIS, de Centra Aisolada de Síndrome del inglés. Y hay otros pacientes que ya tienen la forma típica cuando tienen el segundo brote, que se llaman formas por brotes, formas recurrentes recidivantes. Y luego hay otra forma, que es la evolución de la forma por brotes, recurrentes recidivantes, es decir, un brote, un segundo brote, un tercer, un cuarto brote, que los pacientes se van recuperando, en que a partir de los 50, 60 años, ya no tienen brotes, si tienen lo que se llama la forma secundariamente progresiva de la enfermedad. Que es una forma progresiva, pero que aparece tras un periodo de brotes. Y esa forma es probablemente la que más estamos trabajando, para evitar que los pacientes con forma remitente recidivantes después tengan una progresión, que ya hemos llegado tarde a tratar, si no hemos tratado al principio. Recuerdo que hace poco, hace unos meses, en el Congreso de la Escuela de Pacientes, estuvo un paciente que es Ramón Arroyo, que fue, luego generó la película que protagonizó Dani Rovira, sobre el Iron Man que hizo, y hablaba mucho de los momentos de los brotes, como algo, un momento a no recordar o a intentar que no ocurra, ¿no? De alguna forma. Sí. De hecho, los tratamientos que tenemos actualmente, que son muchos, tenemos más de 13 tratamientos actualmente, 14 o 15, son para prevenir esos brotes. Para que no aparezcan o si aparecen, para minimizar los máximos por fin. Porque efectivamente un brote puede ser algo muy importante y muy desagradable para la vida del paciente. Por ejemplo, quedarse totalmente ciego de un ojo, o perder la estabilidad, o perder la fuerza en miembros inferiores que le obliga a ir a una silla de ruedas. Entonces, todos esos brotes, estoy hablando de brotes malos, a veces son menos malos, son más problemas sensitivos. Pero evidentemente para un paciente un brote es un problema, porque además le recuerda que tiene una enfermedad que creía ya que estaba controlada o parada. De hecho, el doctor Izquierdo nos ha comentado qué pasa en los momentos de los brotes, que la mayor parte de los brotes son recordados por parte de los pacientes como un mal momento. Pero me pregunto, hay una de las preguntas que nos ha llegado es, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de la esclerosis núclea? ¿Cómo lo noto? ¿Qué tengo? ¿Qué me pasa? Sí, lo he comentado ya antes. Muy frecuentemente, sobre todo al principio, los brotes pueden ser visuales. Visuales quiere decir que se afecta el nervio óptico, es decir, pérdida de visión, visión borrosa, con dolor a la motricidad ocular, que es la típica neuritis o neuropatía óptica, que generalmente es unilateral en la esclerosis múltiple, pero que dificulta mucho el problema visual. Pero a veces es una diplopia, es decir, los pacientes no es un problema del nervio óptico, sino de la motricidad ocular que no está bien conectada entre los dos ojos, y esto es muy típico de ver borroso, ver doble, pérdida de fuerza, pérdida de sensibilidad, inestabilidad, problemas de tipo cerebeloso, motor, pero también disartria, con dificultades en la pronunciación de la palabra, los típicos vértigos y mareos que a veces se confunden con problemas periféricos, todos esos son los típicos síntomas de la enfermedad, que también tienen algunos más atípicos, como puede ser la fatigabilidad, que a los pacientes les incapacita mucho, y también alteraciones esfinterianas, impotencia, o trastornos del control del esfínter urinario, incluso secado. Muy bien, por tanto, ya conocemos un poquito más. Antes el doctor Hiciodo nos comentaba el hecho de que ahora hay muchos tratamientos posibles, a la hora de 14 o 15 tratamientos. ¿Nos podía...? Hay una pregunta sobre qué avances hay en esclerosis múltiples para el futuro. Probablemente estos 14 o 15 tratamientos es fruto de los avances que hay en estos momentos, ¿no? Pero no sé si... ¿Cómo es la situación de los tratamientos? ¿Es buena? ¿Es mejorable? ¿Qué avances se prevén en el futuro? Bueno, yo creo que sí hay una enfermedad neurológica actualmente con expectativas de aumentar el número de tratamientos que tenemos para la enfermedad en la esclerosis múltiple. También hay otras como el Alzheimer, la enfermedad de Parkinson. Pero la esclerosis múltiple, ya digo, debemos pasar de no tener nada hace 20 o 30 años a tener muchos tratamientos y que algunos de ellos son muy potentes. Lo que pasa es que hay que saber graduarlos en función también de la gravedad de la enfermedad de cada paciente. Pero tenemos muchos. Y en el futuro vamos a tener muchos más porque hay moléculas que se están investigando que son probablemente más potentes, pero hay que estar de los efectos adversos y ver cómo responden los pacientes y cómo responden los tratamientos. El problema es que todos los tratamientos que tenemos ahora son antiinflamatorios. Es decir, funcionan bien cuando hay inflamación. Pero en esa segunda parte que he dicho, en la que ya no hay inflamación, si no es una especie, y yo, los americanos le llaman verminado, que yo lo traduzco como el efecto grasero, lo que ocurre entre las llamas, que hay una especie de continuidad, de solución por, como ocurren en las brasas, en las que ya no hay llamas, pero sí hay degeneración axonal. En esta degeneración axonal se están enseñando nuevas terapias, pero todavía no tenemos buenos resultados. Y hay también terapias que son capaces de remielinizar, es decir, de recuperar esa mielina perdida, inflamada, estropeada, como hay uno que se llama antigo y hay otros, otros. Pero todos estos están en fase de investigación. Las células madre también pueden tener un efecto variable, es decir, múltiple, fenómenos inmunológicos, pero también se piensa que podría tener una capacidad generadora. Es decir, hay muchas cosas que todavía podemos explorar y que, por eso, yo creo que no hemos llegado ni al 50% de lo que podemos hacer en los próximos años. Por tanto, veo que las posibilidades de futuro son importantes y eso es una buena noticia para los pacientes y para los familiares de pacientes con esclerosis múltiple. Por tanto, de alguna forma, todo lo que se ve es que hay una investigación importante en este campo. En este caso, el doctor Izquierdo es un buen investigador, un gran investigador en el ámbito de la esclerosis múltiple, ¿verdad? Es así. Sí, yo desde hace mucho tiempo me importa la investigación porque, bueno, yo cuando llegué a la esclerosis múltiple no teníamos nada y era importante tener tratamientos que ofrecerle a los pacientes, aunque no fueran tratamientos definitivos. Yo participo en ensayos médicos, pero creo que es importante también que la Administración Pública y probablemente el Servicio Andaluz de Salud, aunque ya tienen alguna iniciativa, como es lo de la célula madre, que estamos trabajando gracias al Servicio Andaluz de Salud y a CABIMER, creo que aquí hay una labor importante de las instituciones públicas para hacer estudios independientes, porque la industria privada pues busca después, lógicamente, recuperar el dinero que emplean y por tanto los estudios no son tan perfectos desde mi punto de vista como serían estudios independientes que se podrían hacer instituciones como es el Servicio Andaluz de Salud. Así que yo, en este sentido, como tu representante de la sanidad pública y la infraestructura de la NADA, yo creo que también tenemos que una asignatura pendiente que es mejorar también la investigación pública. Muy bien. Por tanto, yo creo que todo que sea investigar en enfermedades donde a veces se ha investigado poco, pues yo creo que es un elemento importante. Y además, porque es una enfermedad, nos dice una pregunta, que afecta a gente joven, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿no? Es una enfermedad que afecta a gente joven, al cabo de... Que cuesta mucho dinero a las arcas públicas también, ¿no? Sí, sí, las dos cosas. Acabo de ver una niña de 14 años que lleva ya 6 años con la enfermedad, que está muy bien, está con un tratamiento de los potentes, digamos, pero es una chica que está teniendo su vida normal y empezó a los 12 años. Es una... El hecho de que afecte, es paradigmático a mujeres y a mujeres jóvenes. La proporción de mujeres hombres es de 3 a 1 y además está aumentando la proporción de mujeres como pasa en otras enfermedades inmunológicas. Y es una enfermedad que necesita tratamientos caros, pero además produce a la larga, porque es una enfermedad de larga evolución, la media es de 30 a 40 años de evolución de los pacientes, que durante mucho tiempo, en algunos casos, van a necesitar soporte familiar y soporte social. De manera que es una de las enfermedades más caras desde el punto de vista económico, social y que no solo con los tratamientos, que también lo son, sino sobre todo por las repercusiones que tiene tanto hospitales como pacientes y porque afecta a grupos de jóvenes y sobre todo de mujeres jóvenes. Por eso, de alguna forma, una de nuestros pacientes nos ha dicho que usted, doctor Izquierdo, dice que la esclerosis múltiple genera muchos problemas a nivel social. No se refiere a esos que explicaba ahora mismo el doctor Izquierdo. De todas formas, visto lo visto, viendo lo que se investiga, viendo los avances que se hacen. Una pregunta, ¿cree el doctor Izquierdo que el futuro es esperanzador para los pacientes? Yo soy muy optimista respecto a la enfermedad, probablemente porque he vivido la parte en la que teníamos que hacer solo tratamiento sintomático y manejar a los pacientes con muy pocos recursos. Ahora tenemos muchos recursos, cada vez más, y cada vez las expectativas se amplían. Yo creo que es una enfermedad que estamos controlando muy bien si se diagnostica rápido y pronto y probablemente podremos añadir a este control de la inflamación en un futuro relativamente corto. Lo que pasa es que corto para nosotros no es lo mismo que corto para los pacientes. Estoy hablando de 5 o 10 años. Tendremos que posibilidades de ya, no solo de que los pacientes no empeoren, que ya lo estamos teniendo, sino de que mejoren. En algunos tratamientos lo estamos consiguiendo ya. Si a mí cuando me explicaron la primera vez de la enfermedad me dijeron nunca digas que un paciente de que los imúltiples va a mejorar. Bueno, pues yo ya lo digo con tranquilidad. Si los pacientes de los imúltiples pueden mejorar y pueden mejorar mucho y pueden dejar una silla de ruedas. Es decir, esas cosas que hasta ahora eran tabú ya se pueden empezar gracias a los nuevos tratamientos. Pero los que vienen van a ser más potentes porque además van hacia la recuperación de la reivina y la recuperación de los axones, es decir, la reivinización y la regeneración. Por tanto, por eso decía antes que los nuevos tratamientos no van solo al apartado antiinflamatorio, sino que van a tratar de cómo se afecta la mielina o cómo se afectan los axones del sistema nervioso. Eso es clave. Ahora mismo nosotros estamos todos concentrados de una manera o de otra, cada uno por sus armas, la genética, la epigenética, los tratamientos neuroprotectores, las células madre, todos vamos fundamentalmente dirigidos a la neuroprotección y la neuroreparación. Ahora tenemos un conjunto de preguntas más concretas. En primer lugar, hay una persona que nos ha escrito, que se llama Inmaculada Guijarro, que nos pregunta, ¿cree usted importante la intervención de la fisioterapia neurológica? Para mí es clave. Nosotros de hecho tenemos un grupo de fisioterapia que trabaja prácticamente en todos los pacientes, de hecho yo creo que la fisioterapia debe iniciarse pues inmediatamente después del diagnóstico de la enfermedad y yo creo en la fisioterapia porque además es lo que consigue mejorar la neuroplasticidad que existe. Es decir, si no estimulamos algunas cosas probablemente no vamos a ser capaces de conseguir todo lo que podemos. De manera que para mí la fisioterapia es clave y la investigación en fisioterapia que nosotros estamos haciendo es también clave. Nosotros tenemos grupos de investigación de toda serie de técnicas fisioterápicas para intentar mejorar la calidad de vida, que es la otra parte clave de los resultados. Por tanto, importante la fisioterapia como elemento estimulante. Inmaculada también nos pregunta del tema de las unidades multidisciplinares de la que usted en alguna entrevista ha hablado. Dice, hay otro paciente que pregunta también que si podría explicar dónde se han creado, qué tipo de profesionales y dónde se pueden encontrar, nos pregunta. Bueno, hay un grupo de centros en España que me parece que son entre 10 y 12 centros, porque hay alguno nuevo, que se llaman CSUR, que son centros, servicios y unidades de referencia para esclerosis múltiple, ya digo, creo que son entre 10 o 12, que son unidades que han tenido que demostrar a través de una auditoría que tienen todo lo que se pide a una unidad de este tipo, que es fundamentalmente lo que hemos comentado. Tiene que tener una buena asistencia, pero tiene que también tener un buen nivel de investigación, de docencia, tiene que tener capacidad de hacer ensayos clínicos, tiene que tener fisioterapia, tiene que tener capacidad de estudios de algún tipo que son un poco más allá de los habituales, sobre todo a nivel de lo fisiológico. Es decir, que requieren una acreditación que permite que esos centros sean centros que cumplen los criterios que hemos comentado de multidisciplinaridad. Y eso es clave por lo que hemos dicho, porque tiene que haber fisioterapeutas, tiene que haber neuropsicólogos. Los neuropsicólogos son claves para valorar el deterioro cognitivo de los pacientes. Son pacientes que al principio no se nota, pero si van perdiendo neuronas, lógicamente alguna de esas neuronas tienen mucho que ver con el deterioro cognitivo y necesitamos neuropsicólogos que en muchos casos no están en los servicios de neurología de forma habitual. Entonces, pues hay que buscar de alguna manera cómo hacer eso, que sí que exigen las unidades de referencia. En Andalucía concretamente hay dos, una es la nuestra, del Hospital Luis de Madalena, y otra está en el Hospital Carlos de Málaga. Y, bueno, pues son también centros que sirven a veces como segunda opinión y de referencia para ciertas cosas que se pueden hacer en otros servicios, en unidades monográficas también, pero que evidentemente cuando hay un centro de este tipo, pues siempre da más posibilidades también y también de incluir ensayos clínicos. Por tanto, vemos que en Andalucía están en Málaga y en el San Carlos de Málaga y en el Virgen Macarena de Sevilla, Estados Unidos multidisciplinares, y por tanto es una vía básica para este futuro, para estos avances en el tratamiento de la esclerosis múltiple, como nos ha contado el doctor. Sí, porque además probablemente los tratamientos de la esclerosis múltiple se hagan más complejos y requieran, pues por lo menos en algunos casos, la intervención de unidades con más capacidad, digamos, de respuesta. Hay una pregunta sobre la dieta. Hay una pregunta que nos dicen si existe una dieta eficaz que influya en la evolución de la enfermedad. Bueno, la dieta, se ha hablado mucho de la dieta y se hace siempre bajo ideas, digamos, muy simples, de que si el aceite es mejor que otras cosas, y nosotros tenemos un aceite extraordinario, y además aquí en Andalucía hay estudios sobre dietas que son los mejores hechos del mundo, que demuestran que la dieta mediterránea probablemente para la mayoría de los pacientes y para la población general es la dieta mejor. Y nosotros no somos tan restrictivos en la dieta. Lo que hay que hacer es una dieta sana, el aceite nos parece bueno, los pescados no es así, pero no hay datos concluyentes que digan que haya alguna dieta específica de pacientes con esclerosis múltiple, porque aquí ha habido muchos también intereses comerciales. Por ejemplo, en Inglaterra aconsejan el aceite de girasol, pero yo creo que es porque no tienen aceite de oliva, pero aquí ya estamos con el aceite de oliva. Muy bien, pues ya saben, dieta mediterránea, dieta con aceite de oliva, una dieta sana y equilibrada sería lo ideal. Hay una pregunta sobre la depresión. ¿Es frecuente la depresión en pacientes con esclerosis múltiple? Sí, es una interesante pregunta, porque la depresión es muy frecuente en la población general también y nuestros pacientes son población general, se deprimen porque les toca, pero también se deprimen debido a su enfermedad. Y hay una depresión reactiva que tiene que ver con la enfermedad y con ciertos momentos de la enfermedad, pero hay otra depresión también que puede tener que ver con lesiones del sistema nervioso central que también afectan al sistema límbico. De manera que todo eso hay que tratarlo combinadamente y nosotros también trabajamos con los psiquiatras y con los psicólogos de forma combinada porque muchas veces la depresión es mucho más, muchas veces no, es más prevalente la depresión en los pacientes múltiples que en el resto de la población. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta también las circunstancias y los problemas que tienen estos pacientes. Y a veces pues no somos solo los que lo tratamos, necesitamos la ayuda de nuestros compañeros y psiquiatras. Hay una pregunta también sobre el deporte. En el Congreso de Pacientes comentábamos antes, Ramón Arroyo hizo un Ironman, ¿no? Y por tanto, entonces se pregunta uno de nuestros pacientes que aún las han escrito, es decir, ¿podemos practicar todo tipo de deporte las personas con esclerosis múltiple? La respuesta es sí. Yo creo que las limitaciones son las limitaciones que da el sentido común y los síntomas de la propia enfermedad. Hay pacientes que pueden tener una paraplegia y evidentemente no van a ser atletas de correr, pero pueden hacer otras cosas. Lo más importante en cuanto al ejercicio y la esclerosis múltiple es que nuestra población no está preparada para el ejercicio de forma basal, de manera que cuando un paciente, y nos pasa igual con el ictus, cuando un paciente tiene un ictus y una esclerosis múltiple, se le estimula para que haga un ejercicio que no ha hecho antes. Eso es un problema, pero es algo necesario. Yo a los pacientes les estimulo a hacer el ejercicio que puedan y únicamente les pongo un límite, que es la patirabilidad excesiva. Yo les pongo la comparación muchas veces de la gente que sube el turmalet o los lagos de Covadonga en bici y ves que ya no pueden más y se superan y acaban. Bueno, esa superación en los pacientes de esclerosis múltiple yo creo que se debe limitar. Yo creo que a los pacientes de esclerosis múltiple lo que hay que hacer es que cuando hace ejercicio y se cansa, se para un rato y sigue. Y debe hacer ejercicio y debe procurar hacer ejercicio de forma lo más continuada y lo que pueda hacer de práctica habitual de ejercicio. Muy bien. Hay una pregunta también que nos han hecho sobre el tema de el uso de la marihuana y derivados como tratamiento para la espasticidad de los pacientes con esclerosis múltiple. ¿Qué le podemos decir a estos pacientes que nos preguntan? Bueno, el problema de la marihuana es que la marihuana no es un producto, me refiero a la marihuana, droga, la marihuana digamos de la calle por llamarlo de alguna manera, no está exenta de riesgos de muchos tipos entre ellas de la falsificación y que no es un producto realmente que sea una droga que se pueda controlar. Por eso hay un tratamiento, se llama Sativex, es un tratamiento de dos de los productos que contiene la marihuana que se utiliza para la espasticidad y con bastante éxito aunque no funcionan en todos los pacientes. Es cierto que tiene algún efecto adverso, pero los efectos adverso que tiene son mucho menores que puede tener la marihuana de la calle. Entonces el cannabis que es el producto digamos de los cannabinoides que son los que se utilizan aquí está muy controlador en este tipo de medicaciones que son unos inhaladores y hay muchos pacientes que han recuperado capacidad incluso para andar gracias al control de la espasticidad que no han podido hacer con otros productos. De manera que tenemos un producto comercial que es la Sativex y en cuanto a la marihuana de la calle yo lo desaconsejaría porque realmente aunque no hay pacientes que se notan la mejoría, los riesgos a la que se someten es muy grande, incluso riesgo económico, es caro. Muy bien, por tanto tenemos una pregunta sobre sobre cuándo va a haber un protocolo único para cada medicamento y cada síntoma en todo en toda España y no al albedrío de cada neurólogo. ¿Qué le podemos decir? Pues yo creo que eso no lo va a haber nunca y me explico. No lo va a haber nunca. Nunca, porque todo lo contrario, creo que el problema es que los pacientes no son enfermedades, son personas que tienen una sintomatología diferente y que hay que de alguna manera adaptarse al paciente y hacer una personalización de la medicina. Es decir, intentar poner a cada grupo de enfermedades un tratamiento sin ver las peculiaridades de cada enfermo es muy complicado y es arriesgado. Y lo que sí puede haber es guías teapéuticas, de hecho las hay, para valorar qué tipo de tratamiento y cómo se hacen los cambios de tratamiento, porque los tratamientos desgraciadamente no se acierta la primera, no tenemos marcadores. Entonces por ahora yo creo que no es, es imposible y he dicho nunca, pero con los datos actuales, a lo mejor en el futuro cambian, pero ahora mismo los tratamientos dependen de los neurólogos, pero dependen también de la aceptación de los pacientes. Hay pacientes que no aceptan bien la vía subcutánea o la vía parenteral y otros que no aceptan la enteral y otros que prefieren tratamientos de diversas formas, que también hay que comprar a cada característica laboral de los enfermos. Estamos hablando de pacientes que normalmente deben estar trabajando, que están haciendo su actividad laboral normal. Algunos viajan, otros hacen viajes incluso intercontinentales, que pusieron algo en medicación para enterar puede ser un problema o hacen viajes que no les permiten hacer tratamientos intravenosos. Y considerar todo eso es lo que hoy en día cada vez hacemos más y es lo que llamamos medicina a la carta, medicina personalizada, que yo creo que es la clave. Lo que necesitaremos es mejores marcadores, no solo clínicos, sino marcadores bioquímicos o genéticos que nos permitan intentar acercar lo antes posible. Pero a veces no tenemos más remedio que cambiar hasta que encontramos la medicina no adecuada. Muy bien, pues hay una pregunta que nos hace Isabel Campillos, Isa Campillos, en Twitter es IsaNurse, Isa-Nurse, y nos pregunta sobre un tema de diagnóstico precoz de esclerosis múltiple tras primer brote y nos plantea dos alternativas. Tratamiento de primera línea con Infobeta o de segunda línea Fingolimot-Natalosumab. ¿Qué le podemos decir? Bueno, realmente una de las cosas más importantes cuando se va a tratar a un paciente es saber si tiene algún factor pronóstico negativo que nos indique un fallo terapéutico para las primeras líneas. Las primeras líneas son más baratas que las segundas líneas y realmente repercute también en la economía de los hospitales y en la economía de los servicios sanitarios. Pero hay que valorar el coste de efectividad y eso es una cosa que precisamente mañana tengo una reunión en mi hospital para valorar este tema. Realmente lo más caro es tratar con un producto inútil. Entonces eso es lo que hace que estemos buscando marcadores pronósticos de efectividad lo antes posible porque a lo mejor es más rentable utilizar un medicamento más caro, o sea, de segunda línea, como se ha dicho ahí, que un tratamiento más barato sería más eficaz. Entonces esa valoración no es fácil de hacer y estamos en ello. Por tanto, le podemos decir a Isabel que en todo caso es algo que hay que valorar en cada caso, ¿no? Y en función de buscar el medicamento más eficaz en función de las características personales, ¿no? Totalmente perfecto como lo antes. Muy bien. Tenemos otra pregunta que nos ha llegado de José Antonio Gallego que dice ¿Se podría saber el riesgo de sufrir un brote de nivel motor tras el embarazo? Dice que le preocupa porque no querría agravar su enfermedad. Dice, ¿se podría saber el riesgo de sufrir un brote a nivel motor tras el embarazo? Tras el embarazo el riesgo es mayor y de los brotes. Así como el embarazo es protector durante el tiempo del embarazo para las mujeres, ¿entiendes? El riesgo de que aparezcan brotes tras el embarazo es mayor. Pero no se puede predecir fácilmente qué tipo de brote va a ocurrir. Sabemos que es más frecuente y sabemos que el riesgo es mayor. Por eso nosotros tenemos un sistema que consiste fundamentalmente en repetir una resonancia a los 15 días del parto para ver si hay actividad en la resonancia y en ese caso tratar antes a los pacientes. Pero hay muchos protocolos diferentes para eso. Pero sí que el riesgo es mayor, pero no necesariamente podemos saber si va a ser un problema motor o de otro tipo. Por tanto, el riesgo es mayor. Hay que analizar si el riesgo, hasta qué punto puede afectar a nivel motor y que en todo caso se comprueba las diagnósticas para intentar seguir al paciente y valorar su situación. ¿No? Sería el caso. Eso es. Perfecto. Tenemos alguna pregunta más concreta. ¿Para cuándo un medicamento que repare los daños que ya están consolidados y no nos dejan caminar por la espasticidad a pesar de los nuevos tratamientos que ya paran la enfermedad? Nos dice así. Sí, eso es lo que comentaba antes de que la búsqueda ahora es precisamente de ese tipo de tratamientos. No es perfecto lo que tenemos en meditación antiinflamatoria, pero sí que tenemos muchos recursos y es muy difícil ahora mismo a un paciente con clara inflamación no poder tratarlo. Pero no tenemos terapias recuperadoras de suficiente eficacia. Pero ya he dicho que hay muchas investigaciones sobre el tema. Los productos remielinizantes como el antilingo, por ejemplo, otros productos que están saliendo de distinto tipo. O incluso neuroprotectores que evitan esa degeneración. O neurorreparadores que mejorarían. Pero estamos ya hablando de ensayos críticos fase 1, fase 2, que todavía no nos permiten saber si van a tener éxito en la práctica clínica. Pero evidentemente es lo que más se está investigando y que es muy probable que en unos años, 5 o 10 años, consigamos ya tener los primeros resultados. Muy bien, pues tenemos otra pregunta. Antes Isaac Campillo nos había hecho una pregunta y ahora nos dice cuál es su opinión sobre Ocrelizumab en esclerosis múltiple de inicio. Y pregunta, ¿son desfavorables trigo y o lácteos? Sí, el Ocrelizumab es un producto que ya se acaba de aprobar por la FDA en Estados Unidos, pero todavía no está comercializado porque está pendiente un poco de los permisos y de la financiación. Y de definir los precios en España va a tardar más y no solo es un anticelevento, es un producto de mucha capacidad antiinflamatoria y que viene detrás de un producto que ya hemos utilizado también, que es el Rituximab. Que son producto de todos ellos capaces de inhibir la inflamación con mucha contundencia. Pero todavía no tenemos datos suficientes de Ocrelizumab porque solo tenemos los ensayos críticos y tenemos poca experiencia en práctica clínica habitual. En cuanto a la otra pregunta que era lo de los lácteos y bueno, pues hay muchos estudios sobre ese tema y hay muchas relaciones entre enfermedades y ahora está de moda también lo de la microbiota, en la microbiota, en la microbiota, en la que se ve que hay una muy importante relación entre la inmunidad y el tubo digestivo y la inmunidad general, porque probablemente la mayor parte de la inmunidad no llega por ahí. Y hay estudios, pero nada absolutamente concluyente que nos permita decir si utilizar o no unos productos determinados. En esa misma pregunta que hablaba de lo que el Rituximab hablaba de cuáles son las unidades BIDD3 necesarias. Las unidades, perdón. Pone cuáles son las BIDD3 necesarias. No sé exactamente las unidades, no sé si vitaminas D3, no sé muy bien a qué se refiere en este caso. Bueno, probablemente hablen de la vitamina D, ¿no? Más que de lo que el Rituximab está hablando de la vitamina D, que es un producto que también hay un déficit normalmente en los pacientes de esterosis múltiple. Y además hay varios estudios que demuestran que probablemente tener la vitamina D baja hace que la truna sea más grave. De manera que hay sitios donde están intentando utilizar la vitamina D como un preventivo metiéndolo en las dietas. Pero no hay nada concluyente respecto a las dosis y los estudios. Yo creo que les queda todavía mucho para saber si realmente podemos modificar algo con la vitamina D. Lo cual lo quiere decir que muchos pacientes no estén tomando suplementos de vitamina D o productos que contienen más vitamina D. Muy bien, pues no sé si hay alguna cosa más que el doctor Izquierdo, que como han podido comprobar nuestros espectadores, nuestros oyentes, las personas que han seguido en Twitter, es una verdadera eminencia en el ámbito de la investigación y del tratamiento de la esclerosis múltiple. Algo que no haya salido y que es importante que nuestros pacientes de la escuela de pacientes, que es un proyecto que en el área de esclerosis múltiple estamos iniciando una vía de colaboración para poder hacer cosas y para poder avanzar en ayudar a pacientes, a las asociaciones y al sistema sanitario en general, para poder que los pacientes sientan más información, puedan tomar más la rienda de su salud. ¿Alguna cosa que valdría la pena añadir? Bueno, teniendo en cuenta que hablamos para pacientes, yo creo que lo más importante es también hacerles partícipes en que ellos pueden colaborar mucho en lo que es la calidad de vida. Porque yo creo que es un tema que no hemos desarrollado bien, porque al fin y al cabo lo que le interesa a un paciente no es que tenga una EDSS más baja, sino tener mejor calidad de vida. Entonces, participar y hacer estudios de calidad de vida, yo creo que los pacientes y las asociaciones de pacientes ya están empezando a hacer, pero yo creo que es clave para que nosotros conozcamos mejor lo que piensan los pacientes, porque a veces nos llevamos sorpresas cuando se hacen encuestas de qué tipo de riesgos afectan los pacientes y qué tipo de riesgos afectan los neurólogos que tratamos a los pacientes y nos sorprendemos que realmente no pensamos exactamente lo mismo. Entonces, yo creo que los pacientes deberían implicarse también un poquito más. Pues nada, en eso estamos, en intentar implicar mayor a los pacientes, que tengan más, que cojan más las riendas de su salud de forma importante, que se ayuden entre ellos, que colaboren en actividades como esta que hoy tenemos y que intentemos trabajar y avanzar para poder tener la mejor atención a los pacientes con esclerosis múltiple y que se produzcan los avances para que los tratamientos a estos pacientes sean cada vez mejores, porque sabemos, como nos ha dicho el doctor Izquierdo, que normalmente la mayor parte de pacientes son jóvenes, son mujeres, una relación de 3 a 1 con respecto a los hombres y, por tanto, con una duración larga, con afectación por la desmilienización que produce y cómo afecta a los axones del sistema nervioso, por tanto, cómo afecta a diferentes partes del cuerpo, es importante controlarse, tratarse, ayudarse y avanzar y seguir los consejos que tan sabiamente nos ha dado el doctor Izquierdo. Muchas gracias al doctor Guillermo Izquierdo por haber estado con nosotros esta mañana y agradecemos a Manuela López y a Marisol Suárez por haber estado en todo lo que sea la técnica y las redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.